Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a Gobierno en Línea, porque el programa es muy interesante y reúne todas las entidades del gobierno. Gracias a Gobierno en Línea por capacitarnos para ser mejores ciudadanos, para ser ciudadanos virtuales, para poder tener acceso a todas las dependencias del Estado sin necesidad de hacer acto de presencia en cada una de ellas. Entonces, podemos hacer uso de la tecnología para tener acceso a todas las entidades gubernamentales. Muchas gracias por la capacitación, Gobierno en Línea. He venido aquí a ver el Internet, lo que nunca hemos visto, lo hemos visto hoy. Gracias por todo, porque aprendimos muchas cosas. Gracias. 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 Línea. Gracias. Gracias. Un programa muy interesante, aprendí mucho, sobre todo ahora me voy un poquito preocupada porque de pronto me mandan de jurado al Amazonas. Son cosas para pensar. Gracias. Un programa muy interesante, me gustó muchísimo, aprendimos mucho. Hay muchas preguntas y lo bueno es que se puede aprender y se puede realizar mucho más. Me parece muy interesante esto de Gobierno en Línea. Espero que todos los ciudadanos podamos aprovechar esta enseñanza de cómo podemos acceder por medio de Internet a todos estos servicios.